entonces como pueden ver que hice acá el estado número 1 ya lo hice el estado 3 ya lo hice ahora voy a citar lo que es el estado número 4 ya que estamos en la parte de acá ¿qué sabemos acá de la válvula? ¿qué aprendimos en termodinámica? ¿cómo trabaja acá la válvula de estrangulamiento? lo que hace es que haya una caída de presión es decir la presión va a bajar pero es un proceso isoentálpico entalpía constante entalpía 3 es igual a entalpía 4 por lo tanto acá que es lo que digo del estado número 4 voy a colocar no, no está acá, solamente aparte acá el estado número 4 hacia acá pongo lo que es el estado número 4 ¿qué tengo acá el estado número 4? tengo lo siguiente la presión 1 que es igual a la presión 4 entonces acá pongo lo que es presión 1 igual a presión 4 que vale este valor de acá muy bien coloco lo que es presión 1 igual a presión 4 presión 4 que es igual a presión número 1 que es igual a 2,063 kilogramos de fuerza de cada centímetro cuadrado ¿qué más aparte? entalpía 4 es igual a qué a entalpía 3 porque es isoentálpica ¿no? por lo tanto acá digo al siguiente esto acá copiémoslo y le ponemos hacia acá entalpía número 4 es igual a entalpía 3 que es igual a 22,86 ese es un proceso isoentálpico entalpía constante ¿pero por qué es isoentálpico? porque tengo acá lo que es una válvula de estrangulamiento así que acá de esta parte de acá voy a colocar la válvula es isoentálpica eso acá copiemos en la parte de acá y colocamos válvula isoentálpica entalpía constante de esa forma tengo lo que es el estado número 1 el estado número 2 bueno el estado número 1 3 y 4 como le decía no importa el orden acá no altera el producto puedo empezar de arriba abajo ya entonces acá creo que se paró pero sigue grabando ¿no? ya sigue grabando ¿en qué parte no quedamos? ¿se puede ver la pantalla? por favor ¿me pueden confirmar? sí desde la válvula de estrangulamiento porfa ya dijimos acá dijimos el estado 4 ¿qué tenemos el estado 4? tenemos acá que la presión 1 es igual a qué a la presión 4 ya lo pusimos acá pongo acá presión 4 que es igual a la presión 1 ¿y cuánto es la presión 1? me fijo acá presión 1 ¿cuánto valía? 2,063 ¿no? eso lo pongo ¿dónde? justamente acá en la parte acá presión 1 2,063 kilogramos puestos de cada centímetro cuadrado ¿no? ahora ¿cómo trabaja la válvula? dijimos acá que esta válvula acá trabaja siempre de forma isoentálpica entalpía constante ¿no? siempre es así entalpía constante por lo tanto ¿qué tendría acá? tengo acá lo siguiente entalpía 4 ¿a qué es igual? a entalpía número 3 entalpía 3 entonces acá ¿de cuánto entalpía 3? 22,86 22,86 y le pongo acá la válvula es isoentálpica entalpía 4 igual entalpía 3 nada más entonces hasta acá alguna duda antes de hacer el siguiente estado que sea el estado número 2 ya entonces acá continuemos digo acá el estado número 2 pongo acá estado número 2 estado 2 ¿y qué tengo acá el estado 2? sé que la presión 2 ¿a qué es igual a la presión 3? ¿no? ¿cuánto es la presión 3? me fijo acá presión 3 presión 3 es igual a 15,56 ¿no? pues acá esto voy a copiarlo y lo voy a colocar acá presión 2 es igual a presión 3 que es igual a 15,56 ¿no? tiene ese valor de acá un poco más grande ya ¿qué sigue después? lo que sigue después acá es colocar ¿qué dijimos acá? ¿cómo trabaja el tema de el compresor? ¿cómo trabaja esto? si es un ciclo ideal entropía constante ¿cómo sé que es un ciclo ideal? no tengo rendimiento tampoco tengo lo que es eficiencia del compresor así que trabaja acá lo que es entropía constante por lo tanto que digo acá la entropía 2 ¿a qué es igual a la entropía número 1? entonces acá copiemos este valor de acá y colocamos ¿no? acá entropía bueno acá esto que sea separado de 1,5 y pongo acá lo que es entropía 2 es igual a entropía 1 porque es isoentrópico el compresor ¿no? después de eso ¿qué es lo que digo? con esta presión y esta entropía sabemos que acá en el compresor ¿qué entra acá? acá entra lo que es vapor saturado ¿no? ¿qué hace el compresor? lo que hace acá es elevar la presión eleva la temperatura por lo tanto acá si entró vapor saturado ¿qué saldría por acá? vapor recalentado siempre si entró saturado sale acá lo que es vapor recalentado ¿no? por lo tanto acá ¿qué es lo que hago? yo acá lo que hago sería entro a tabla ¿a qué tabla entro acá? entro a la tabla A26 ponemos acá compresión y entropía de acá pongo lo que es tabla A26 compresión y entropía esto acá lo voy a copiar en la parte acá compresión y entropía después sacamos lo que es la entalpía A2 vayamos a tabla con 15,56 a ver si encuentro eso en tabla ¿no? me fijo acá en la tabla lo que es presión presión de bueno tabla A26 A25 A24 A26 esto está en grados Fahrenheit no me sirve A26 en grados hasta me sirve doy la vuelta tabla A26 freón recalentado ¿no? voy a buscar ¿cuánto? ¿qué presión estoy buscando? presión de 15,56 si no pillo eso voy a buscar algo aproximado de eso pongo acá el símbolo aproximando y veamos qué se encuentra cerca de eso hacia acá de color rojo y verifiquemos qué encuentro 15,56 tengo acá 2 tengo 5 abajo 12 14,1 ¿qué se encuentra cercano a 15? 14,1 voy a ir con esta presión aproximando a 14,1 entonces acá ¿qué es lo que digo? digo acá esto es aproximado a 14,1 kilogramos fuerzas de cada centímetro cuadrado ¿no? ¿qué más aparte? voy a buscar esa entropía ¿de cuánto es la entropía acá? entropía que estoy buscando acá tiene un valor ¿de cuánto? 0,16 78 o 79 ¿no? busquemos acá 0,16 79 ¿no? acá lo que pillo sería 0,18 0,27 para esa entropía ¿de cuánto es su entalpía? su entalpía tiene un valor ¿de cuánto? 55,9 y para la entropía de acá que sería entropía 0,18 31 tiene lo que es una entalpía de 57,02 por lo tanto acá decimos lo siguiente voy a tabla de A26 y saco ese valor así que acá copiemos esto acá y lo ponemos acá en la diapositiva ¿no? esto hacia acá esto más grande esto a la I y esto a la K ya entonces acá ¿qué es lo que hago acá? una extrapolación porque se encuentra lo que yo acá estoy buscando ¿dónde se encuentra? quiero 0,16 ¿dónde se encuentra eso? se encuentra acá mucho más antes ¿no? que voy a colocar acá con color rojo ¿no? justamente se encuentra por acá eso acá pongamos en rojo esto es una extrapolación porque se encuentra fuera de los dos números que voy a colocar acá de referencia ¿no? así que acá pongo lo que es una extrapolación esto esto y eso y bueno bueno no creo que no copio de vuelta esto y esto control C y acá lo que hago es pegarlo acá lo voy a pegar digo lo que es no interpolación extrapolación entonces acá entonces acá lo que es extrapolación y acá es la extrapolación que voy a colocar lo que tengo 0, 0, 18, 0, 27 ¿de cuánto es su entalpía? entalpía tiene verde 55, 99 abajo 0, 18, 31 1 ¿de cuánto es su entalpía? 57, 02 ¿yo qué estoy buscando? 0, 16, 79 8 ¿no? pillo lo que es X acá ¿qué es lo que hago? una extrapolación agarro calculadora aprieto botón mode que se encuentra así mode acá busco la opción stat que es número 3 aprieto stat la opción A más BX que sería la opción 2 acá lo que se encuentra en el cuadro de color negro voy a colocar acá 0, 18, 0, 27 acá 0, 18, 31, 1 acá 55, 99 abajo 57, 02 y aprieto acá el botón AC y ¿qué quiero encontrar? 0,16 79 8 aprieto shift aprieto 1 aprieto 5 aprieto 5 aprieto igual ¿cuánto me queda? 51, 52 bueno 53 ¿no? 51 53 ¿no? 53 3 muy bien kilocalcio de cada kilogramos entonces tengo acá lo que es el estado 2 una extrapolación y de acá hice todo lo que es manejo de tabla que sigue a partir de acá sigue lo que es inciso A fórmula B fórmula C fórmula D fórmula y pura fórmula entonces hasta acá alguna duda que tengan sobre esto ¿está claro? o ¿cuál es su duda que tienen? acá interpretamos sacamos estado número 1 estado 3 estado 4 y estado 2 como decía acá no importa el orden que ustedes vayan a colocar nunca va a alterar la respuesta final ¿no? entonces duda pregunta sobre esto antes de seguir bueno si no hay dudas comencemos inciso A me pide el efecto refrigerante en kilocalcio de cada kilogramos inciso A que lo tengo en la parte de acá muy bien efecto refrigerante de acá lo que es el calor específico del evaporador ¿cómo saco eso? comencemos sacando a ver primer paso debo simplemente aplicar lo que es la primera ley de la termodinámica ¿no? aplico la primera ley sí perfecto aplico la primera ley para el SAF en el evaporador así que acá de esta fórmula acá creo que tengo acá la desglosada ya primera ley acá en el evaporador esto acabo de reemplazarlo justamente acá primera ley del evaporador ¿qué sigue ahora? simplificar dijimos acá que el evaporador no tiene potencia de trabajo ¿por qué? solamente hay tres dispositivos que tienen lo que es trabajo y potencia la turbina el compresor y la bomba todo lo demás tiene trabajo igual a cero o potencia cero ¿no? el tema acá de energía cinética esto acá se desprecia ¿por qué? porque en el ciclo no hay velocidad o un cambio de área en la tubería así que energía cinética siempre se desprecia aparte el enunciado no me da la altura en un ciclo nunca hay altura así que por lo tanto acá como no hay altura energía potencial acá se desprecia ¿no? qué me queda acá el calor del evaporador acá es igual al cambio de entalpía por lo tanto acá digo lo siguiente el calor específico del evaporador es igual ¿a qué? al cambio de entalpía ¿cuál es acá ese cambio que tengo? ese cambio acá es igual entalpía salida menos entalpía entrada es igual entalpía 1 menos entalpía 4 ¿no? el cambio salida menos entrada así que acá pongo entalpía 1 menos entalpía 4 entonces acá entalpía 1 menos entalpía 4 menos entalpía 4 menos entalpía 4 ya y esto acá sin color y reemplazamos los datos calor acá del evaporador que es igual entalpía 1 ¿cuánto entalpía 1? entalpía 1 es igual 43,51 muy bien lo reemplazo en la parte de acá menos entalpía 4 entalpía 4 ¿cuánto vale? entalpía 4 es igual entalpía 3 es igual a 22,86 esto acá lo voy a reemplazar y calculemos de cuánto es el calor específico el evaporador reemplazamos acá decimos 43,51 menos 22,86 20,65 20,65 20,65 kilocalorías sobre cada kilogramos ¿no? y es la respuesta del inciso A así que acá lo marco inciso A es eso pongo esto a la parte de acá inciso A eso hasta acá alguna duda que tengan alguna pregunta sobre el inciso A ¿está claro? ¿o qué parte no lo entienden? el inciso A era eso ya vayamos acá lo que es el inciso B ¿qué me pide acá el inciso B? inciso B el caudal del refrigerante en kilogramos de cada minuto entonces acá ponemos esto acá inciso B que va a ir de la parte de acá me pide lo que es el flujo másico en kilogramos de cada minuto ¿no? por lo tanto acá yo debo acá primer paso convertir ¿qué debería convertir acá debo convertir lo que es el tema de la tonelada esto acá de tonelada debo llevarlo a kilocalcio de cada hora entonces acá esto es un factor de conversión y si ustedes ven el pdf que está en el classroom de teoría van a pillar la fórmula es decir veamos acá el pdf de teoría que dice acá unidad número 1 teoría está en su classroom ¿no? entonces acá en la unidad número 1 de teoría pongamos en la parte de acá unidad 1 teoría justamente acá voy bajando en la parte de abajo se encuentra lo que es el tema de la conversión de tonelada a lo que son kilocal sobre cada hora más abajo hacia abajo hacia abajo voy a pillarlo por la parte de acá justamente acá una tonelada que equivale equivale a 3024 kilocalcio de cada hora ¿no? entonces acá hago esa conversión voy a convertir donde está acá una tonelada a 3024 kilocalcio de cada hora esto acá de color negro hacia acá y esto de color negro muy bien ¿qué simplificamos acá? simplificamos lo que es el tema de tonelada con tonelada con tonelada de acá se va con esta tonelada acá ¿qué me queda ahora? me queda el tema de hora ¿no? voy acá a simplificar voy a llevarlo acá a lo que son minutos ¿qué digo acá? digo que una hora equivale a ¿cuánto? 60 minutos que es igual a lo que saco acá muy bien está tonelada a tonelada y acá se va la unidad ¿de qué? de hora con esta hora de acá hora con hora ¿qué me queda? kilohorad calcio de cada minuto entonces acá digo lo siguiente ¿no? 15 multiplicado por ¿cuánto? no acá debo formatearlo apretan ustedes para formatear shift 9 1 igual a C ahora sí 15 multiplicado por se encuentra acá arriba 3024 abajo 1 ¿qué hay arriba? hay lo que es arriba otra multiplicación que dice lo siguiente 1 sobre 60 equivale a 756 kilocal sobre cada minuto 756 756 acá lo que es kilocal sobre cada minuto entonces tengo eso bueno ya hazlo ahí esa es la unidad del flujo calórico del evaporador ya tengo eso ahí ahora ¿qué me sigue a partir de acá? lo que me sigue a partir de acá sería colocar ¿cómo encuentro acá lo que es el flujo másico? sabemos acá lo siguiente que el flujo calórico del evaporador ¿a qué es igual? esto es igual a lo que es el flujo másico multiplicado por el calor específico del evaporador ¿no? pongo acá lo que es multiplicado calor específico bueno si queremos acá lo que es el flujo másico ecuación el punto arriba flujo másico multiplicado calor específico el evaporador esto acá el color rojo y de acá bueno un poco más grueso y más hacia acá ¿no? y de acá despejo el flujo másico como tengo acá este flujo y tengo este calor esto que está acá multiplicando pasa abajo a dividir ¿qué me quedaría acá? me quedaría acá lo siguiente esto acá esto hacia acá esto un poco de color negro y digo acá el flujo másico es igual a qué al flujo cálculo del evaporador que se encuentra acá arriba sobre calor específico del evaporador que se encuentra acá abajo y esto sin grosor de color negro reemplazamos los datos digo acá flujo cálculo del evaporador ¿cuánto valía este flujo valía un valor de 756 kilocalcio de cada minuto entonces acá lo reemplazamos acá ya entonces acá tengo eso y ¿qué tengo abajo? tengo lo que son 20 abajo es 20,65 20,65 kilocal sobre cada kilogramos ¿qué simplificamos acá? la unidad ¿qué unidad? kilocal con cada kilocal ¿qué me queda? kilogramos sobre cada minuto esto con esto simplificamos y calculamos el nuevo flujo másico el flujo másico el ciclo es igual ¿cuánto? ahora recalcula ahora y calcula ¿no? 756 ¿cuánto? 36 36 36 ¿coma? 6101 6101 ahora sí la unidad acá que sería kilogramos sobre cada minuto ¿no? entonces acá tengo lo que es este flujo másico y la respuesta ¿qué? del inciso B hacia acá pongo lo que es inciso B este flujo másico acá inciso B hacia acá inciso B hacia acá muy bien pongo acá lo que es inciso B hasta acá alguna duda antes de seguir el inciso C esto hacia acá y pongo acá lo que es inciso B duda pregunta sobre el inciso A o B ¿está claro? ya sigamos con el inciso C ¿qué me pide acá el C? la potencia necesaria en el compresor en HP me pide potencia necesaria así que acá inciso C me pide la potencia necesaria que aplico acá la primera ley ¿de qué? del SAEF en el compresor ¿no? aplico esta misma fórmula acá primera ley del SAEF pero en el compresor ¿no? así que acá y creo que lo tengo acá ¿sí? esto de acá voy a ocuparlo ahora muy bien y lo reemplazo acá ya ya esta es la fórmula de acá comencemos a despreciar en la parte de acá del evaporador en la parte de acá dijimos que siempre trabaja en el ciclo ideal o ciclo real de forma adiabática siempre adiabático o sea que acá el calor ¿cuánto vale? vale un valor de cero el tema del calor dijimos que en un ciclo nunca hay velocidad ni cambio de área en la tubería no hay energía cinética se desprecia en un ciclo nunca hay altura de salida tampoco altura de entrada no hay esa altura se desprecia energía potencial ¿y qué me queda acá? me queda lo siguiente menos potencia por el flujo másico por el cambio de entalpía ¿qué entalpía ocupa acá? entalpía de salida menos entalpía de entrada ¿qué sale? entalpía 2 menos entalpía número 1 entonces acá coloco eso entalpía 2 menos entalpía 1 esto acá voy a copiarlo y lo reemplazo acá entalpía 2 menos entalpía número 1 esto hacia acá esto un poco más grueso bueno sin grosor de color negro y ahora ¿qué sigue? lo que sigue acá sería multiplicarlo por menos 1 menos 1 y la respuesta está acá para no hacerlo muy chiposo esto acá queda negativo vuelve a positivo y acá queda negativo así para que sea más entendible el negativo quedó saltado de acá hacia acá muy bien muy bien ahora ¿de cuánto acá es flujo másico? flujo másico tiene un valor de 36,6101 pongo acá 36,6101 y la unidad acá es bueno esto acá que siga lo voy a cortar y ahí la unidad acá como decide la unidad era kilogramos sobre cada minuto por eso acaso este negativo acá que está fuera quedó acá adentro ahora acá entalpía 2 menos 1 ¿de cuánto entalpía 2? entalpía 2 un valor de 51,533 entonces acá entalpía 2 vale eso acá por eso es multiplicado es por y menos entalpía 1 ¿de cuánto entalpía 1? en este caso acá esto voy a colocarle el color rojo y entalpía 1 tiene un valor a ver esto acá desaparece entalpía 1 entalpía 1 es 43,51 43,51 su respectiva unidad es acá es la unidad kilocal sobre cada kilogramos ¿qué se va acá? la unidad de kilogramos con cada kilogramos perfecto ¿qué más se va aparte? nada más me queda kilocalce cada minuto así que la potencia acá es compresor ¿no? de compresor muy bien es igual a que si ustedes lo pueden calcular esto acá ¿cuánto sale? 293 ¿ya? o hay coma 72,28 72,28 la unidad kilocalce cada minuto ¿no? pero ¿en qué unidad me pide el problema? me da una unidad ¿qué dice acá? en HP me pide HP entonces acá debo buscar una relación así que primero llevo acá para hacerlo más rápido este minuto ¿a qué? minuto lo llevo a lo que son horas 60 minutos equivale ¿a cuánto? a una hora una hora acá entonces acá ¿qué me queda? simplifico lo que es minuto sobre cada minuto minuto de acá simplificamos con estos minutos de acá me queda kilocalce de cada hora lo llevo ahora a lo que es ¿a qué? lo llevo a lo que es kilowatts 860 kilocal sobre hora equivale ¿a cuánto? a un kilowatts ¿qué se va acá? kilocal bueno esto kilocal de acá con estos kilocales de acá estas horas de acá con estas horas de acá horas de acá con las horas de acá ¿y ahora qué me queda? kilowatts pero no me pide esa unidad ¿me pide qué unidad? HP continúa acá la conversión ¿y qué teníamos acá? sabíamos acá que un HP equivale ¿a cuánto? a 0,746 kilowatts entonces acá pongo lo que es esta unidad acá para convertir digo acá 0,746 kilowatts equivale a un HP y acá simplificamos la unidad ¿qué unidad? kilowatts con cada kilowatts y me queda lo que es HP si ustedes lo pueden sacar esto ¿cuánto sale? sale seguramente un resultado negativo que es lo correcto ¿no? así que acá sacamos ¿no? menos 27,4695 27,4695 27,4695 ¿no? sí HP ¿alguien puede confirmar si sale eso? bueno entonces si sale ¿no? esto es la respuesta del inciso C si está todo calculado ¿no? pongo acá inciso C esa es la respuesta ahora ¿qué más me pide aparte el enunciado? a ver esto acá inciso C me pide aparte lo que es el coeficiente de operación inciso D coeficiente de operación o de funcionamiento muy bien ¿a qué es igual este coeficiente acá? coeficiente de funcionamiento o de operación es igual al efecto refrigerante o el flujo calórico del evaporador sobre la potencia o el trabajo neto ¿no? entonces acá digo lo siguiente como tengo eso ambos digo el coeficiente de operación coeficiente de operación o funcionamiento es igual al calor específico del evaporador el flujo calórico ¿no? este flujo acá del evaporador que lo pongo en la parte de acá arriba arriba pongo ese valor de ahí sobre valor absoluto de la potencia del compresor con acá lo que es el símbolo de valor absoluto sería el símbolo de acá de la potencia del compresor ¿no? así que acá pongo lo que es potencia del compresor compresor por lo tanto acá reemplazo lo dato reemplazamos acá lo dato esto de color rojo esto así y reemplacemos así que acá ¿de cuánto? debo colocar una misma unidad el flujo calórico acá del evaporador ¿cuánto vale? este flujo del evaporador pongamos una misma unidad tengo acá lo que son kilocalcio de cada minuto del evaporador es igual a 756 kilocalcio de cada minuto esto de acá lo voy a reemplazar justamente en la parte de acá kilocalcio de cada minuto entonces acá esto borrémoslo esto acá sin grosor color negro y esto acá todo negro perfecto acá lo que es potencia del compresor acá esto por si acaso que sea acá potencia ya y acá potencia ya potencia del compresor ¿cuánto vale? vale menos 263,7228 kilocalcio de cada minuto acá sigue negativo pero acá tengo lo que es valor absoluto cosa que lo vuelve positivo ¿no? que se va acá la unidad sea lo que son kilocalcio de minuto sobre cada kilocalcio de cada minuto entonces acá el coeficiente de operación ¿cuánto sale? si lo pueden sacar menos 2 coma 2 coma 57 50 7,38 57,38 sería 4 ¿por qué negativo menos 2? dijimos que acá hay lo que es un valor absoluto cosa que lo vuelve el negativo lo que es positivo ¿no? así que la respuesta acá es positivo 2,574 por lo tanto acá esto acá voy a colocarlo un poco más por acá y bueno queda ahí ¿qué sería acá? el inciso inciso D ¿hasta acá alguna pregunta alguna duda? bueno duda pregunta nos falta entonces el último inciso ¿qué dice acá el último inciso? la potencia por tonelada de refrigeración me pide la potencia por cada tonelada de refrigeración entonces acá inciso E me pide potencia por tonelada de refrigeración entonces acá coloco lo que es la potencia sobre la tonelada que hay de refrigeración que es lo que es por el efecto refrigerante o el flujo calórico del evaporador entonces acá pongo lo que es lo siguiente acá decimos que la potencia la potencia del compresor bueno acá potencia del compresor sobre el flujo calórico del evaporador flujo calórico del evaporador que se encuentra por acá esto de acá lo reemplazamos acá me pide esa relación acá con el color rojo la relación que es igual a que esto es igual a lo que es la potencia de cuánto es la potencia la potencia acá en HP es igual a lo que es potencia acá es negativo así que podemos hablar de forma positiva por la relación 27,4695 HP en este caso acá es negativo porque es una compresión y le ponemos acá lo que es positivo entonces con eso bueno mejor así porque se ve mejor acá lo que es potencia del compresor 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 ya y acá es de forma negativa entonces acá queda lo que es el negativo y acá lo que es calor cuánto valía la denuncia que me decía hay lo que es 15 toneladas entonces acá pongo lo que son las 15 toneladas y esto acá cuánto le sale si lo pueden sacar oye que acá va a ser positivo esta relación cuánto sale bueno bueno acá pongo lo que es 27 4695 dividido sobre 15 1,8313 1,8313 la unidad es HP sobre cada tonelada y la respuesta el inciso ¿qué inciso? el inciso E entonces hasta acá alguna duda que tengan sobre esto a ver dónde está el cuadrito ya y con esto hicimos lo que era la pregunta 2 le hicimos la pregunta 1 luego hicimos la pregunta 2 ¿alguna duda pregunta sobre la pregunta 1 o la pregunta 2? ¿no?